Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de su noticiero, Los Noticieristas, con Luis Alberto Díaz, observando en vivo la noticia. En estos momentos nos encontramos sobre lo que viene siendo la avenida o boulevard Constitución de la colonia Jorge Almado, en Culiacán, Sinaloa, frente al Hospital Pediátrico de Sinaloa, donde en estos momentos se encuentra una niña de dos años de edad, la cual está siendo reanimada por los médicos del sitio luego que sufrió una caída a una alberca cuando se encontraba en el barrio San Agustín del complejo residencial La Primavera de esta ciudad. En estos momentos están las autoridades y también los médicos de este hospital haciendo todo lo posible por salvarle la vida a esta pequeña de dos años que sufrió una caída a una alberca esta mañana en el barrio San Agustín de La Primavera de Culiacán, Sinaloa. Gracias por acompañarnos en su noticiero Los Noticieristas, con Luis Alberto Díaz, observando en vivo la noticia desde Culiacán, Sinaloa.